Sí, la verdad, vivir, contar, no sé si usted cree o no cree, es una piecita, no tiene una mesa para poner la comida, una mesa no tiene. Yo tuve que arrimar la otra camita para poner mis cosas, la comida que nos traen, el baño, ni te cuento, el oxígeno que te dan, es un oxígeno que está todo soldado, así, recién reparado, algo así, y a mí me llevaron allá y me pusieron primero un oxígeno acá en la nariz, con una manguera finita, después me adaptaron a una manguera, pero así con mi dedo, y así que un rollo en la cama para que me vaya al baño. Luego vino la doctora y me dijo, no, no te voy a dar la alta, me dijo, porque yo le pedí a mi hija, por favor, que consiga un oxígeno, porque acá me estoy muriendo, me tuvieron acá, me llevaron allá, me volvieron acá, después me llevaron como así, así, le digo, sacame ya, porque si no, me muero, le digo, sacame. ¿Y había enfermeros y médicos permanentes ahí? Sí, había, venían a ver la enfermera, así, don González, ¿cómo está? Y qué es, así, está bien, porque ellos son los que ponen el pecho y la bala ahí, la bala al pecho, como dicen, o sea, algo así, son las enfermeras, ellos las que andan, pobrecita, ellos se preocupan y nada, andan, pero lo que nos aparece por ahí son los doctores, los doctores, los estemas. Y bueno, y ese, el 8 de enero, cuando ellos me iban a sacar, me consiguieron un oxígeno, todo, la doctora me dijo, mira, Gonzalo, no te vamos a dar el alta, me dijo, que te vas a ir a tu casa, porque vos estás respirando a 9, me dijo, ¿no? Pero cómo no había respirado, doctora, mira la manguera que me pusieron ahí, le digo, no me llega el oxígeno. Y me dijo, ¿y quién te puso? Y yo no sé, me pusieron acá, a orden, le digo, no me sacó todo. Sí, me sacaron todo, después me pusieron la manguera cortita esa y andaba, estaba bien. Le dijo, bueno, pero el día del alta es lunes, me dijo. Y justo el 8 de enero fallece mi hijo a las 5 de la tarde, no sé. Y ahí me sacaron, me dije, así o así fui a mi casa, porque si no me hice muerto también.